A las horas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas logró la captura de Efraín N., alias El Pájaro, y Osmay N., alias El Peluche, identificados como los objetivos prioritarios 10 y 11 en materia de secuestro en Chiapas. Los detenidos son acusados del delito de secuestro agravado cometido en contra de tres hombres de nacionalidad hondureña, hechos ocurridos en el municipio de Salto de Agua en el año 2015. ¡Gracias!